¡Ay! Aquí se empieza a ver ya los bebés, la familia numerosa de seis, que hemos salvado. Él es el más revoltoso, ¿eh? Ya se empieza a ver la personalidad de cada uno. Está todo el rato llorando, pero es que está muy desubicado. Les han pasado tantas cosas, y no buenas precisamente, desde que son tan chiquititos. Tienen dos días de vida, o tres, tienen el cordón umbilical. Y ya han sufrido un abandono, no sabemos qué ha pasado con su mamá. Han sufrido mucho hambre, venían desnutridos, con diarreas. De hecho eran diez, y solo hay seis. Los demás han muerto en las dos noches de vida que llevan. Cuando supimos esto, íbamos a cogernos solo a dos. Y ya cometiendo, como digo yo, la locura, porque no teníamos pensado en tener más bebés. Pero al explicarnos la situación, fuimos a por dos. Y cuando vimos que esta noche se les habían muerto cuatro, y que la familia que los tenía, no los tenía ni con luz de calor, como esta, que ahora la vamos a encender, ni sabían alimentarlos, ni nada. Les habíamos llevado leche, biberones, empapadores, pero miramos dicho, sabes que, date la vuelta compañera, les hemos dicho por teléfono, y regresa por los cuatro que faltan, porque si no, no van a vivir. Y ahora que llevamos dos horas con ellos, que yo ya conozco la personalidad casi de cada una, hay la dulce, hay una que es muy dulce, hay otra que es un poco la más débil, este que es un guerrero, total. Bueno, pues ya es que no podría pensar cuál de ellos hubiera faltado. Creemos que son cerdos vietnamitas, no sabemos si un mini pi, pero hay que ver, todavía hay que ver, que tienen dos días de vida. Bueno, pues ahora vamos a necesitaros a vosotros, porque ellos nos tienen al hogar, pero el hogar, gracias a Dios, os tenemos a vosotros, y sin vosotros no podríamos comprar la leche, pagar veterinarios, desparasitaciones, vacunas, pagar la luz roja que les va a proteger, porque no tenemos termos regulantes todavía, y vamos a tener que tener la luz roja puesta día y noche, y eso gasta muchísimo dinero, ya lo sabéis. Y tenemos que darles todas las detenciones veterinarias para sacarles adelante. Hay que quitarles estas diarreas que han traído, la desnutrición, ya han tomado calostro que hemos comprado corriendo, hemos comprado unas vitaminas que les ayudará a tener energía tras estas diarreas principales, y bueno, vamos a ir viendo, porque si esta noche se han muerto cuatro, los otros no tienen que estar muy bien, pero bueno, estamos pendientes. Yo he dejado de trabajar totalmente, y me voy a dedicar a ellos, por lo menos hoy, y mañana otra compañera, y pasado es otra, y día y noche están vigilados por gente amiga, la gente que vosotros conocéis, con las manitas de activistas, que dan tanto calorcito y tanto amor. Así que os iremos contando, ya tenemos un montón de fotos que mandaros. Ahora voy a encender la luz roja, que se va a ver peor, pero que ellos la necesitan. Y lo hemos instalado corriendo. Es la ventaja que tenemos los activistas, que hacemos tres cosas a la vez. Mientras los cuidamos, y nos informamos de cómo cortar las diarreas y tal, otros van poniéndoles la luz de calor, que les protegerá, y les hará que se regule la temperatura. Y otras estaban colgando mis compañeras en redes sociales, las fotos de estas caritas bonitas. Fijaros, fijaros, qué chiquilinos. Mira, veis cómo es un revoltoso, ¿lo veis? Ven aquí, ven aquí, bebé. Bueno, pues hay que poner nombre a todos. Son seis personas, de raza cerdo, que acabamos de salvarles la vida, y van a necesitar un gran nombre que los represente. Así que ahí vuestra imaginación. Nos vemos. Uy, qué mal oso.